Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y les traigo este rico gel a flan con gansito y los ingredientes van a ir saliendo a lo largo del vídeo. Aquí tengo un flan de salles, este flan ya contiene aquí su caramelo que es sabor maple, se va a preparar con un litro de leche. En las instrucciones dice que se prepara con leche fría, esta no debe de estar caliente, entonces lo vamos a disolver y lo vamos a disolver perfectamente. Aquí le estamos moviendo, les recuerdo que esta es una leche a temperatura ambiente. Mientras tanto el jarabe o en este caso sería lo equivalente a un caramelo, lo voy a vaciar en este molde de corona. Este molde es de aproximadamente unos 24 centímetros, lo voy a esparcir por toda la base. En este caso yo sentí que era muy poquito caramelo y le agregué un poquito de caramelo líquido que yo tenía en casa. Ahora voy a vaciar el flan en un recipiente para llevarlo a calentar. Aquí ya lo tengo en la lumbre y también las instrucciones dice que no hay que dejar de mover porque se llega a pegar. Entonces no es de que estemos aquí mucho tiempo, pero sí hay que estarle dando vueltecitas para que no se nos llegue a quemar el flan. Aquí aproximadamente me llevó unos 15 minutitos más o menos y ya en cuanto estuvo pues yo ya aquí ya tenía el molde preparado. Si alcanzan a ver empezaba a calentarse. Entonces ahora lo que voy a hacer es vaciar aquí primeramente el flan. Aquí el molde simplemente tiene el caramelo en la parte de abajo, no tiene nada en la orilla. Se lo voy a vaciar y lo voy a dejar reservado mientras preparamos lo siguiente de esta rica gelatina que tiene flan y también le vamos a agregar gansito. Aquí lo tenemos y vamos a esperar a que se tibie. Miren así se quiso empezar a pegar así que si les recomiendo que lo tengan en cuidado. Aquí tengo esta agua de coco que es de esta marca y es de 330 mililitros. Yo ya la tenía en el refrigerador, está fría y tengo aquí esta gelatina de Salles para preparar en un litro. Ustedes pueden utilizar la gelatina del sabor que ustedes gusten. En este caso yo quise hacer esta combinación. También voy a agregarle esta esencia de Salles para que aumente el sabor de coco. Y lo primero que vamos a hacer es calentar el agua de coco. Aquí tengo el recipiente donde voy a vaciarlo. Les acabo de mostrar que es de 330 mililitros. Entonces yo lo que quise también fue agregarle un poquito más de agua para que se juntaran medio litro o 500 mililitros. Miren aquí les muestro son 330, entonces le faltaba un poquito y le agregué también un tercio de agua. También aquí le voy a agregar las dos cucharadas más o menos de esencia de coco. Aquí está el tercio de lo que es una taza. Esta es taza de repostería y fue un tercio la que le agregué más o menos para que diera 500 mililitros aquí a la mezcla. Me ofrezco una disculpa, no se vio cuando vacié la gelatina, pero aquí ya la estoy removiendo para que se integre muy bien. Hay que ver que no, que se desinteguen perfectamente los cubitos y aquí está la gelatina que les estoy mostrando. Vamos a seguir removiendo hasta que esté perfectamente. Mientras tanto yo aquí tengo 3 gansitos mini, aquí están miren, de 24 gramos, yo ya los tengo partidos. Estos estaban en el congelador, hay que ponerlos en el congelador para que no absorban tanta gelatina. Este es más o menos de un dedo, miren aquí se ve. Así fue como los corté y también tengo ya preparada en un litro de agua una gelatina de Salles Sabor Jerez. Aquí está. Y también ya la tengo cortada en cuadritos. La vamos a reservar en lo que preparamos la siguiente preparación. Aquí yo ya tengo una leche evaporada. Aquí en México la conocemos como clavel porque abajo del nombre están unos claveles. Tiene 360 gramos y ahora lo que voy a hacer es que se la voy a vaciar. Esta leche evaporada o leche clavel, yo ya la tengo en el refrigerador desde un día antes y la puse también una media hora en el congelador. Esto nos va a ayudar a que la gelatina de coco que ya teníamos caliente le ayude a enfriarse. Aquí está. La vamos a revolver muy bien y esto nos va a ayudar a que se enfríe también muy rápido esta gelatina. Y lo que sí les recomiendo es que cuando vayan a hacer alguna preparación sea más o menos lo que les está pidiendo las instrucciones del paquete. En este caso puede ser un litro y así hice un litro. Aquí ya está el flan. De hecho, les digo una cosa, no lo metí al refrigerador y miren, ya se hizo completamente firme. Ahora lo que voy a hacer es que aquí ya iba a ponerle la gelatina, pero me acordé que tenía que ponerle tantito aceite en la orilla para que nos ayude a desmoldar al final. Aquí tomé una servilleta de papel y le agregué un poquito del aceite que usamos para cocinar y lo estoy untando en todo lo que no está con el flan. Aquí está. Y ahora sí, ya después de esto, pues lo que voy a hacer es ir poniendo la gelatina de Jerez. Aquí yo, para que se vea un poquito más los cubos y que se vea que es una gelatina mosaico, lo que quise hacer es pegarla a la pared del molde y esto es para que se vea un poquito en la parte de afuera. Yo aquí estoy adelantando mucho el video para que no se haga tan largo. Aquí va el gancito. Les recuerdo que el gancito estaba congelado para que no absorba tanta gelatina. Aquí le estoy poniendo también entre medio más gelatina para que no se mueva tanto la que está pegada al molde como los gancitos. Esto sí es de mucha paciencia, pero van a ver que les va a gustar mucho el resultado. Si no tienen ustedes agua de coco, no se preocupen. Ustedes pueden utilizar agua normal, sencilla, agua. Agua, como les comento, agua. Ya que le hice la primera capa, le agregué un poquito de la gelatina y la llevé a refrigerar aproximadamente unos 10 minutitos. 5 minutos en el congelador o 10 minutos en la parte de abajo. No quería que cuajara completamente. Así que lo que hice fue sacarla y entre medio de los que había puesto al principio, le seguí poniendo más gelatina y aquí acabé de poner los otros pedacitos de gancito que me habían quedado. Aquí hay que acomodarles porque les soy sincera a este molde. No me había dado cuenta, pero la parte del centro está más baja que el borde de la orilla. Entonces tengo que ponerle menos gelatina y menos ingredientes porque si no, entonces sí se me va a caer. Pero de todos modos, este molde me gusta mucho porque luce mucho las preparaciones que aquí hacemos. Entonces aquí le estoy agregando la gelatina para que me quede muy bien. La estoy nivelando y estoy cortando para que quede lo más parejo posible. Ya que está lista, esta gelatina está un poquitín tibia. Esto lo hago para que pegue con la demás gelatina. Es un poquitín nada más que si yo introduzco el dedo, el dedo siente un poquito nada más la temperatura de la gelatina. No debe de estar caliente porque si no, nos va a deshacer nuestra gelatina. La llevamos a refrigerar toda la noche y este es el resultado. Yo la preparé aproximadamente a las 3 de la tarde y cuando ustedes están viendo este video, ya es al otro día a las 7 de la noche. Les estoy platicando esto para que, es como un tip que les doy, entre más tiempo esté la gelatina en el refrigerador, mucho más firme va a estar y pues nos va a durar más tiempo en el afuera del refrigerador. Aquí le voy a dar unos golpecitos en la parte de arriba para que baje el flan. Y como no veía que bajaba, pues tuve que introducir un poquito el dedo entre la gelatina y el molde para que hiciera aire y así bajara. Pero quise mostrarles que sí, así se es, se hace el desbonde. Y aquí está el flan. Miren, aquí quedó apenas el caramelo en la parte de abajo. Y abajo se alcanzan a ver perfectamente los cuadros que pues quisimos dejarle para que se viera como mosaico. Miren. Aquí está. Y ahorita les voy a partir la gelatina para que vean cómo se ve por dentro. Pues espero que les guste esta rica gelaflán con gansito, que la verdad se los preparo y se los muestro con mucho cariño. Vamos a partirlo. Este flan queda muy rico. La gelatina también es muy rica. Es otra opción que ustedes tienen. Si ustedes gustan esta gelatina y no las tienen en donde ustedes viven, Vianney Palacios, en el Baúl de Jave, en Facebook y en YouTube, les pueden mandar. Y aquí vamos a sacar para que ustedes vean qué rico se ve y qué bonito. Aquí está la gelatina. Y pues espero que les agrade mucho. La preparen y pues miren, aquí está. Aquí está por dentro. La preparen y me digan qué tal les pareció. Espero que estén muy bien, que les agrade. Mándenme sus fotos a cualquiera de mis redes sociales. Están en la parte de acá abajo. Y nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse que es completamente gratis. Adiós.